Este viernes 21 de agosto estuvimos presentando a través del sistema de videoconferencias de nuestra universidad con la participación del proyector de todos los decanos de entre sedes y delegaciones en la extensión del beneficio de las cuentas de correo a yomunar.edu.ar para todos los estudiantes de nuestra universidad. Esto por iniciativa del rector se logró concretar y está pensado en alcanzar a 25.000 estudiantes los cuales a través de este beneficio van a contar con todas las herramientas G Suite y Office 365 que les permitirán lograr una mayor productividad de su vida académica al poder acceder a procesadores de texto, canillas de cálculo, presentaciones desde cualquier dispositivo. Un beneficio que hace un aporte inmensurable, invalorable para la continuidad de la vida académica y que nos prepara para esta nueva normalidad y esta nueva virtualidad. Este beneficio puede accederse completando el formulario que se encuentra cargado en nuestra página unar.edu.ar y de esta manera acceder a este importante beneficio de las cuentas arrobaunar.edu.ar gratuita para todos los estudiantes.